Hola chicos, vale, mirad, vamos a hacer un pajarito y como al hacer este pajarito nos sobra un poquito de papel, pues lo aprovechamos para hacerle a su hijito, hola mami, como te quiero, vale pues vamos a ver lo que necesitamos, necesitamos un folio, una hojita de papel, un trocito chiquitito para hacerle las patitas, o si no con el mismo folio después los coloreamos de naranjita de amarillo, unas tijeras para cortar, para dibujar en los ojitos, los colores y pegamento puedes utilizar pegamento o no, pero bueno, yo lo tengo pegadito para que se quede pegadita esta parte con esta, vale, esta unión, vale, para que quede así juntito, vale, como hacemos los vamos a dejar aquí, vale, uno ahí y el otro a su ladito, vale, como se hace, tenemos un folio y de aquí tenemos que hacer un cuadrado, como hacemos un cuadrado, nos ponemos a medir con la regla, no, no medimos con la regla, doblamos así, vale, la esquinita, esta parte de arriba recta, la unimos con esta parte de aquí así, haciendo un piquito, vale, haciendo ahí arriba, juntándola en pico, vale, este trozo nos sobra, queda aquí, vamos a hacerle alijito, vale, también, haciendo lo mismo para hacer un cuadrado, pues esta parte la cortamos vale, ya tenemos esta, después podemos usar esta para hacerla verde, vale, ya tenemos el cuadradito doblado, vale, perfectamente con su línea del medio, pues como hacemos, muy bien, lo tenemos así dobladito, y ponemos esta esquinita, justo lo llevamos hasta aquí arriba, cuadrando, que nos cuadre esta línea, así, bien, un lado con otro, vale, el ladito, con este así unido, este con este, vale, esta línea, hacia el pico de arriba, muy bien, y hacemos lo mismo con el otro lado, vale, ya tenemos este, tenemos que hacer lo mismo con este otro lado, veis, tenemos esto así dobladito, pues ahora vamos a doblar este así para arriba, este va a ser cuando se apoye, vale, va a ser donde van a ir las patitas, y esta va a ser una alita, dobladita también así para dentro, y esta, otra alita, vale, mirad, ya casi lo tenemos, ya casi lo tenemos, nos falta el pico, vemos aquí las dobleces, pues esta, esto va a ser el pico, esto de aquí, vale, porque mirad, tiene la boquita, la parte de abajo, y la parte de arriba, pues doblamos esta parte de aquí, el pico, y para que esto nos quede, no nos quede en pico, vale, recortamos en redondo, recortamos en redondito ahí, podemos hacer una marquita de lápiz si queremos, o ya lo recortamos así, haciendo redondito, vale, entonces, ahora que vamos a hacer, pues le vamos a poner los ojitos, la nariz, y luego coloreamos, vale, entonces van los ojitos aquí, con un rotulador, después coloreamos con colores, un ojito, podemos hacer uno más grande que otro, como queramos, tipo cómic, vale, podemos ponerle cejas, podemos ponerle pestañas, podemos ponerle si queréis o no queréis, eso cada uno, como quiera, vale, bueno, estoy poniendo ahí, unas pupilas enormes, ahí, vale, acordaros que respiran, el pico tiene unos agujeritos para poder respirar, como si fuera su nariz, dentro podemos poner una lengüita, vale, una lengua, y así le podemos poner, incluso aquí si queremos, después para hacerle como una forma de corazón, entonces, ya tenemos a la mamá, mirad, esto lo podemos dejar así, vale, colorearlo, le podemos poner las patitas, ahora vamos a hacerlo de las patitas, pero yo para que esto no se me despegue, lo que voy a hacer es echarle pegamento, vale, echarle pegamento a esta parte de aquí, porque así, como que no se me separa tanto la cabecita del pájaro, pues le he hecho pegamento, por aquí, y ya le pego esto, vale, y así me queda, pues más, esto para que no se me separe de ahí, vale, no pasa nada, pegamos, ahí apretamos un poquito, y listo, y ahora ya tenemos, el pajarito con el pico, ¿qué pasa? nos faltan las patitas, vale, los deditos de las patas, vamos a cerrar esto, que no se nos seque el pegamento, pues con un trocito de otro color, o mismamente con los trocitos que nos sobró, al hacer el cuadrado, también, podemos hacer, podemos doblar un cachito, y hacerle, como si fueran las patitas, vale, o si lo tenemos de color, pues también hacemos lo mismo, y ya al doblarlo nos salen las dos partes, vale, nos salen justo las dos, ¿vale? ¿Cómo es eso? Pues es que al doblarlo, se nos forman dos papeles, y entonces cuando yo corto uno, o sea, estoy cortando los dos a la vez, vale, esto luego también lo hacíamos cuando hacemos simetrías, que luego tenemos dos partes iguales, bueno, pues ya tendríamos las dos patitas, que si lo hacemos con el blanco, pues sería lo mismo, lo coloreamos, de naranja, o de amarillo, o si lo tenemos por las patas verdes, pues también, vale, cada uno el color que quiera, y aquí ya tendríamos también las dos patitas, vale, yo como tengo ya estas en naranja, pues le voy a pegar las patitas, ahí debajo, una patita, y la otra patita, mirad, el proceso, para hacer el pequeñito es el mismo, vale, vale, para hacer el pequeñito es el mismo, ¿qué pasa? que al ser un trozo más pequeño de papel, pues es un poquito más, bueno, hay que tener más delicadeza, más, no es que sea más difícil, es igual, es igual de fácil, es igual de fácil, hacemos así a la mitad, doblamos este lado hacia el otro, para tener un cuadrado, y hacemos lo mismo, ¿veis qué pasa? que va a ser más pequeñito, nada más, pero el proceso es el mismo, vale, este es, doblaríamos, vamos a quitar este pechito que sobra, doblamos hasta aquí, hasta la mitad de un lado, la mitad del otro, lo corté un poco de cualquier manera, pero hacerlo rápido, doblamos por abajo, que va a ser el, el, donde van las patitas, doblamos los lados, que son las alitas, vale, ahora tenemos el pico, el pajarito, y esta va a ser la cabecita, que se la vamos a redondear, creo que la madre no está muy contenta, se me ha caído para adelante, uy hijo mío, vale, entonces hacemos lo mismo, tendríamos el piquito, como ves, lo corté mal así, por hacerlo un poco rápido, para que no olvide tanto el vídeo, vale, pues sería lo mismo, tendríamos el piquito, los ojitos aquí, que como ya es más chiquitito, bueno, pues los ojitos, pues puedo ponerlos nada más que en circulito, en negro, puedo dejarle un huequito blanco también, si quiero dar un brillito, unas y unas pestañitas, vale, los agujeritos de la nariz, la lengua, y después lo coloreo como yo quiera, vale, cada uno lo colorea como quiera, yo os vuelvo a enseñar, los, los que hice yo, que están coloreados con degradados, además, ¿veis? y así está toda la familia completo, ¿vale? espero que os haya gustado, y que hagáis muchos pajaritos, ¡hasta la próxima!